El Corte de Justicia de la Nación invalidó diversos artículos de la Ley de Educación de Sonora, la cual había sido modificada en abril de 2014 para amorizarla con la Reforma Educativa, pero con la conclusión de diversos privilegios para el Sindicato Nacional de Trabajadores en la Educación, con el fin de que éste pudiera intervenir en las evaluaciones docentes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!